Bueno, como ustedes han visto, y debido a que las escenas son bastante explícitas, nosotros le hemos puesto ese letrero de censurado. Si alguno de ustedes duda de lo que nosotros hoy estamos mostrando en nuestro programa, pueden ir a la red social de TikTok de Richard Dulanto o a su red social Twitter y ver que lo que hemos mostrado son, él las publica en sus redes sociales. Cuando nosotros le hemos ido a preguntar, porque siempre hay que pedir el descargo, no, es que esas fotos se han filtrado, ¿cómo se habrán filtrado? Pero ¿cómo vas a filtrar si es tu red social, la tuya? Si apareciera en una red social X, cuando a veces la gente denuncia que le robaron el celular, que le hackearon y le sacaron imágenes íntimas, bueno, se entiende. Pero él las postea en su red social, y es algo a lo que él no quiere responder. Tú lo subes a tu red, no lo estás filtrando, tú lo estás subiendo, es una red que tú manejas. Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, de verdad. Pero lo que pasa es que, de verdad, si de repente los padres o madres de estos niños, ¿sí te pueden pedir una explicación, Richard? Córtalo ahí, yo lo corto ahí. No, pero estamos dialogando, tengo que preguntarte, tú lo sabes, eres periodista, entramos con esa pregunta. Córtalo ahí. ¿Sí? ¿No quieres responderlo solamente? No, no, nada que ver. Se cierra y dice, córtalo ahí, déjalo ahí. Pero creo que tenía, había otra donde trataba de explicar esto, porque esta es la parte final, realmente. Esta es la parte ya donde él dice, no, déjalo ahí, no. Porque el reportero le dice, oye, pero son tus redes sociales, eres tú el que los sube. No es que se han filtrado a otros lados. Pero aquí, en esta parte, sí habla de que eso se ha filtrado, esas fotos, que él no sabe cómo. ¿Es pro o está bien una persona que forma señoritas, jóvenes, tenga este tipo de contenido? Que por ahí se haya filtrado un video, o yo tenga una red social, como la tienen muchas personas, y se muestren ciertos atributos, yo no tengo nada que ver contra mi naturaleza, pues, ¿no? Se nota que subió porque está hasta con post. No tengo nada que temer, mi calidad profesional y de persona está perfecta. Entonces, si por ahí se filtró algo y les gusta alguna imagen en mía, pues, compártanla, pues, ¿no? Y si les gusta, genial. O sea, se filtró por ahí, si alguna imagen se filtró, yo no tengo que ir porque mi naturaleza. O sea, feliz y orgulloso de mostrar sus atributos físicos, viriles, ¿no? Parece que en vez de que algunas personas se tengan que jactar de profesionalismo, de trayectoria, de lo que haces, de qué logros alcanzas en lo nuevo que estás haciendo, en tu empresa, en tu pequeña empresa, él se jacta del tamaño de su miembro viril. Porque parece ser que eso es su motivo de orgullo y, no sé, su estrategia de marketing, ¿no? Y dice, además, si les gusta, compártanlas. No tengo ningún problema, él es orgullosísimo de lo que muestra. Y, no sé, a mí me parece chocante que lo comparta sobre todo alguien que ha hecho una carrera como modelo y que yo no sé, pues, si está aspirando a de repente convertirse en actor porno, ¿no? De pronto esa es su aspiración o hacer un Only Fans porno al estilo de lo que hace Soana González. Porque él es un profesor de modelos, profesor de modelaje, tiene una academia y en esa escuela van niñas, muchas niñas, niñas pequeñas, van adolescentes. Entonces, el profesor mostrando sus partes íntimas en sus redes sociales, porque además se hace grabar en el baño. Se hace grabar, alguien lo graba y él lo postea, lo pone, o sea, él lo pone, es la responsabilidad de la persona que pone un video de estos en la red social para que lo compartan todos, porque su red social no es privada, es una red social pública y él la comparte para que todo el mundo la vea. Entonces, al principio trató de negarlo, pero eso no se puede negar. A ver. ¿No te juegan en contra tener un contenido de esta naturaleza? ¿Los padres, las madres no dirían, oye, ¿qué pasa con el profesor de mi hija? No, porque no, no, o sea, yo tendría que entrar en un detalle si yo soy quien lo cuelga o no. Yo lo dejo ahí. Y si por ahí se filtró algo, como se le filtra a medio mundo, este... ¿Se subieron por casualidad? ¿Se subieron solos? Bueno, eso no te puedo decir. Si yo por ahí, por ahí mandé o se filtraron o cogieron alguna imagen, este... Y la colgaron, bacán, ¿qué te puedo decir? Ah, bacán. No puede ir nada contra la naturaleza, ¿no? Eso no me resbala, no va para mí ni me va... O sea, si piensan hacer una nota por ahí, yo lo voy a dejar ahí, así que hablen lo que quieran. Pero, ¿has visto las tomas que hace? Esas las del baño, yo las he visto sin el letrero de censurado que nosotros le hemos puesto a varias de sus imágenes. Pero si me puedes alcanzar de este... Me puedes poner esas imágenes, miren, en el baño. ¿Qué tienes que mostrarte en el baño? ¿Ya? Solo para... Y encima cuando está, digamos, con short o con ropa de baño, ¿no? Él quiere de alguna forma destacar lo que tiene entre las piernas. Entonces, yo no sé si es un lucimiento, si ya quiere ser modelo de otras cosas, porque él mismo se graba, pero además hay otras escenas donde lo graban, porque se nota que a él lo están grabando. Por ejemplo, ahí que está en la piscina, ¿no? Donde luce, según él, su desmesurado tamaño de miembro viril, del que se siente muy orgulloso, que quiere que toda la población lo comparta, ¿no? Alguien lo está grabando. O sea, definitivamente es algo programado. Lo hacen a propósito y luego para difundirlo en las redes sociales, ¿no? Ahí no les voy a poner, no les voy a quitar el letrero de censurado, porque a esta hora de la noche, aunque van a ser cerca de las 11 de la noche, no, no, son demasiado fuertes y siempre hay personas susceptibles. Yo no voy a caer en mostrar lo que él está haciendo, que creo que debe estar apuntando a que algún director de casting lo llame para alguna película pornográfica o de pronto está ensayando qué tal le resultaría hacer un Only Fans porno y seguir los pasos de Soana y de tantas otras personas, personas de la chuecona que hacen Only Fans pornográfico. De repente le resulta eso, le resultaría más rentable que tener una academia de modelaje, ¿no? Porque al hacer eso estás poniendo en serio riesgo justamente a tu alumnado. O sea, muchas de las mamás que tienen a sus hijos ahí dirán, oye, pero este profesor, ¿ese es el que dirige la academia? Un hombre que se está jactando de algo así, cualquiera se jacta de, miren esta promoción de niñas, acaba de salir, ha logrado esto, esta promoción de adolescentes, pero no, él se jacta de su miembro viril. O sea, ¿quién quiere tener un profesor que tiene esas características? De verdad, para ponerse a pensar.